El día de hoy pondré a prueba mi propia computadora para ver cuánto dinero puedo ganar minando bitcoins. La minería de bitcoins, como todos saben, es un proceso en el cual utilizamos poder computacional, ya sea de una computadora, ya sea de dispositivos optimizados para esta tarea, con el fin de validar transacciones dentro de la cadena de bloques de bitcoins y así recibir como recompensa bitcoins. En este caso yo no tengo ningún dispositivo especializado para la minería de bitcoins, sino que voy a utilizar mi propia computadora, con la que grabo y edito esa misma. Por aquí podrías ver un poco de sus especificaciones, un procesador AMD Ryzen 3, tiene una gráfica muy básica, pero me defiendo con la RAM, 16 GB. Para hacer las cosas mucho más sencillas vamos a estar minando con este navegador que traje hace muchísimo tiempo en el canal y sigue funcionando, llamado CryptoTab. Este es un navegador web, igual que el Google Chrome, en el cual nosotros podemos ver, por ejemplo, CoinGecko, el precio de bitcoin, a la vez que estamos minando bitcoin con el navegador. Si quieres saber más su funcionamiento, cómo se instala y bla bla bla, te voy a estar dejando un video por aquí, y también abajo en la descripción con un tutorial completísimo. La cosa es que este navegador tiene una función de minar bitcoins. Podemos minar directamente con la PC, aquí donde dice PC Mining, o también tiene otros servicios como minería en la nube o NFT Mining. Pero bueno, en este caso solamente nos vamos a basar en lo que es el PC Mining, ya que es lo que queremos ver, cuánto dinero puedo ganar en 24 horas minando con mi PC. Aquí estaría mi historial de pagos, como ves el primero fue el 16 de enero, y el último fue hace solamente un mes, el 23 de agosto. También debo ser sincero, hace muchísimo tiempo que no ocupo esta app. Entonces este balance de unos 10.000 BTC, aproximadamente casi 3 dólares, son simplemente por las referencias, ya que tú puedes invitar amigos, puedes crear un equipo, y puedes llevarte una parte de las ganancias que ellos generan en bitcoin. Así que va a ser muy importante sacarle una foto a este saldo, pero no solo a eso, porque aquí estaría también las ganancias por referencia, sino aquí donde dice BTC ya obtenidos, que esto es lo que yo he minado realmente, 1.48 dólares, y el resto por referencias, 8.7 dólares. Un total de más de 10 dólares minando criptomonedas con el navegador. Entonces ahora sí, tenemos distintas velocidades, yo puedo mover esto por aquí. Está a la mitad de la velocidad, unos 600 hashes por segundo. A esta velocidad yo podría estar visitando otras páginas, viendo videos en YouTube, pero lo suyo es utilizar toda la potencia al máximo durante estas 24 horas. Entonces también vamos a ver el precio del bitcoin, está en 26.598, y actualmente son las 21.38 minutos del 22 de septiembre de 2023. Con todos estos datos en mente, vamos a pasar a subirle la velocidad al máximo. Y como ves, ahí va subiendo poco a poco. Ahora bien, como estoy grabando en este instante, no se va a ver reflejado toda la potencia de minado. Actualmente ya va más de mil, y también voy a intentar eliminar la mayor cantidad de procesos de mi computadora. Así que para mí van a ser unas larguísimas 24 horas. Bueno, para mí no tanto, para mi computadora sí. Creo que lo va a sufrir. Ya han pasado un par de horas, y mientras no estoy grabando, la potencia de minado sobrepasa los 1.600. Actualmente son casi las 12 de la noche, solamente faltan 10 minutos, y este vendría siendo nuestro saldo actual de BTCs ya obtenidos. No sé cada cuánto se refresca, pero si lo comparamos con el saldo anterior, solamente habríamos ganado 5 satochis. La verdad es que no es mucho, esperemos que a lo largo de la noche tengamos un poco más de suerte. Ya tengo bastante sueño, me voy a dormir, pero esta computadora seguirá generando Bitcoin para nosotros. En la mañana ya revisaremos cuál es el nuevo cómputo. Acabo de despertar, son las 10 y media de la mañana, han pasado prácticamente 12 horas desde este reto de minería con mi propia PC, y vamos a ver cuánto es lo que hemos generado en estas primeras 12 horas. Pues aquí estamos en el panel y actualmente tenemos 5.606 satochis de BTC, casi 1.5 dólares. Lo bueno es que al principio del reto yo les saqué un pantallazo, ¿de acuerdo? Y teníamos 5.572 satochis. Entonces si hacemos la operación, nos sale que en estas primeras 12 horas habríamos ganado 34 satochis minando con nuestra computadora. La verdad es que no es mucho en cualquier short link, en cualquier faucet de estas que pagan muchísimo, eso se lo sacas en 10 minutos o algo así. Si es cierto que tienes que hacer algo al respecto, en este caso es totalmente automático, lo podríamos dejar en la noche quizás, no es necesario utilizarlo en el día, en el día podríamos estar haciendo nuestro trabajo en la computadora o lo que sea, y en la noche ya podríamos dejarlo minando, también podría ser buena idea, pero aún nos quedan unas largas 12 horas. Y si todo se mantiene estable, deberíamos minar otros 34 satochis, o no, quizás más, quizás menos, no tengo la más mínima idea, ya lo veremos. Dios ha escuchado nuestras súplicas y ha concedido un gran milagro. Lo que sucede es que después de esas primeras 12 horas, yo reinicié la computadora para ver si es que podía obtener una mayor potencia de minado. Y así fue, pasamos de los 1600 hashes a más de 3000. Y eso se puede ver reflejado en los VTCs ya obtenidos. Actualmente tenemos 5652 satochis de VTC, entonces nosotros ponemos 5652 y lo restamos por la cantidad inicial, que era de 5572 satochis. Y eso nos da un total de 80 satochis en estas 24 horas. En las primeras 12 horas minamos 34, por lo cual en 24 horas si hacíamos el cálculo, debíamos haber minado 68 o algo así. Entonces si lo dividimos por 34, tenemos viendo que conseguimos 2.3 veces más, lo cual está bastante bien, no hicimos nada al respecto y no ganamos esos 80 satochis, pero sigue sin convencerme. Entonces, en conclusión, sigo pensando que la mejor estrategia es colocar la minería en la mitad o en el mínimo, ¿de acuerdo? Mientras hacemos otras tareas, mientras nos pegamos una maratón de Netflix, por ejemplo, mientras vemos un gran podcast, o mientras trabajamos con el mismo navegador.